¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Diego Dom, tengo un canal aquí también en YouTube y hoy estoy muy feliz de estar con ustedes aquí en Cornamenta. Hoy vamos a hablar de algunos consejos que yo personalmente hago para mantener el cabello saludable. Es importante mencionar que un 90% de la calidad de nuestro cabello y del tener el cabello saludable depende de buena genética. Entonces, si naciste con cabello increíble, felicidades. Pero si eres como yo, que la verdad mi cabello es un desastre, estos consejos te pueden servir. El primer consejo que les puedo dar es comer saludable. Yo sé que esto da mucha hueva, pero la verdad es que es muy importante. Nuestro cabello necesita vitaminas A, K, B y C, sobre todo para mantenerse fuerte y saludable. Las proteínas también son súper importantes, ya que nos ayudan a mantener la calidad de los aceites naturales en nuestro cabello. Un consejo que yo les puedo dar es comer una manzana al día. Aunque no crean, esto hace total diferencia en el cabello. A mí me funciona muchísimo porque nos va a suplir de vitamina B2 y de polifenoles, que son los que van a mantener nuestros folículos sanos y a permitir que las células estén regenerando día tras día. Comer sano en general nos va a ayudar a prevenir la caída y que el cabello nuevo crezca saludable. El siguiente punto, el siguiente consejo es irnos a despuntar el cabello cada tres meses. Si no cortar al menos un micro despunte es necesario para que el cabello crezca más rápido y crezca sano y fuerte. Porque al final las puntas ya son como cabello muerto y solo es como una carga extra para nuestro cabello que hay que quitar. El siguiente punto es no utilizar tratamientos químicos abrasivos en el cabello. Con esto me refiero sobre todo a alaciar químicamente o enchinar químicamente el cabello y a decolorar y pintar el cabello. Todo este tipo de tratamientos y de procedimientos lo que hacen es dejar el cabello súper frágil, el cuero cabelludo súper seco, adelgazan tu cabello. Molecularmente lo que hacen estos químicos es destruir y modificar la estructura natural de tu cabello. Entonces eso no puede ser bueno de ninguna forma. La verdad es que hay que poner como en una balanza el tener el cabello súper sano y saludable y el a lo mejor tener algún estilo que en ese momento esté de moda pero por experiencia les digo que no vale la pena. Es preferible tener un cabello saludable y sano a arriesgar eso como por una moda o algo que va a pasar en un rato. Entonces mi mejor consejo en este punto es que trabajes con lo que tienes. Si eres chino sácale el máximo provecho a tus chinos. Encuentra un peinado padre, un largo culo, algo que te favorezca. Si eres lacio igual experimenta con cortes, con largos pero no te metas con estas ondas químicas que la verdad es que son súper dañinas. El siguiente consejo es no lavar el cabello diario ya que es bueno mantener el sebo natural de nuestro cabello que lo va a proteger naturalmente de los agentes externos como el clima, la contaminación. También lo va a dotar como de brillo natural, de consistencia y de volumen. Entonces es bueno dejar el cabello así algunos días. Mi consejo es lavar bien el cabello, o sea lavar con shampoo solo cada tercer día y elige un shampoo que no tenga sulfatos porque estos secan muchísimo el cabello. Los días en los que no te laves el cabello puedes enjuagarlo nada más con agua o utilizar un shampoo seco. Si no sabes lo que es un shampoo seco te invito a pasar a mi canal, tengo un video en el que hablo un poco más de este producto. Pero en general lo que hace el shampoo seco es absorber la grasa extra de tu cabello, la grasa que no necesita y también refrescarlo como si te lo lavaras. Entonces esto es un buen consejo para mantener como un look padre y tu cabello acondicionado naturalmente. El siguiente consejo es no lavar el cabello con agua muy caliente. El agua caliente seca el cuero cabelludo. En cambio si te lavas con agua fría esto va a hacer que tengas una mejor circulación y que lleguen todos los nutrientes a tu cabello hasta las puntas. Entonces el agua fría y un masajito relax es lo mejor que le puedes hacer a tu cabello a la hora de lavarlo. También te recomiendo utilizar acondicionador. Este se pone después del shampoo. Puedes usarlo a veces sí, a veces no, no se tiene que usar siempre. Y también existen acondicionadores live-in, acondicionadores que te puedes dejar sin enjuagar. Yo utilizo uno que me lo pongo después de que me lavo el cabello, lo dejo toda la noche y amaneces con el cabello pues más padre, como más hidratado, más sedosito, más padre. Y bueno, mi siguiente consejo es no utilizar productos para estilizar el cabello diario. Es decir, no usar diario pomadas, gel o ceras o lo que tú uses para peinar tu cabello. Está bien de vez en cuando darte una peinada padre cuando tienes a lo mejor alguna fiesta o cuando tienes ganas, pero no diario. Existen otros productos que son otras opciones para naturalmente estilizar tu cabello y que al mismo tiempo están haciendo algo bueno por él o están nutriendo, reparando o acondicionando. Existen diferentes productos como aceites y sueros. Yo por ejemplo estoy usando este aceite de macadamia. Les voy a dejar en la descripción por si no lo alcanzan a ver todos los productos que estoy mencionando. Este aceite de macadamia está hecho justamente con las semillas de macadamia. Te lo aplicas en las puntas, te va a dejar como un look relajado, brillante, te va a prevenir el frizz. Entonces vas a estar como peinado, pero al mismo tiempo va a estar haciendo algo por tu cabello. Lo va a nutrir, va a cuidar estas puntas como maltratadas. Otro producto que he estado usando y que me gustó mucho es este de la marca Kiehl's y es Cream with Silk Groom. Esta es una crema que tiene proteína de trigo, proteína de soya y aceite de jojoba. Entonces este te lo aplicas en húmedo. Cuando tienes el cabello húmedo te pones un poquito de producto, lo frotas, te lo distribuyes, te va a dejar el cabello peinado, estilizado en su lugar, pero al mismo tiempo lo va a estar nutriendo y reparando. Este tipo de peinados obviamente no son peinados súper controlados, no va a ser como un copete perfecto ni nada así, es como una onda más natural, pero que está bien para que tu cabello descanse, que tampoco te vea súper despeinado, pero está cool como ayudarle un poquito al cabello en lugar de ahogarlo con tanto producto. Es un buen tip. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Denle manita arriba si les gustó. Les voy a dejar en la descripción el link a mi canal personal para que pasen a saludar y se suscriban. Si no están suscritos a Cornamenta, ¿qué esperas? Nos vemos la próxima. Bye.